Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como cambiar sonidos en Oppo Reno 8T. Por primero abrimos aplicación ajustes, aquí en la lista bajamos hasta que encontramos pestañas sonido y vibración. Aquí bajamos un poquito más y aquí comemos tono de llamada. Pulsamos aquí y aquí elegimos el tono de llamada que os gusta. Por ejemplo podemos escuchar primero. Escuchamos lo que nos gusta. Lo que nos ha gustado solamente ponemos. Así que vemos, eso está puesto y solamente salimos de aquí. Y así podéis tener un tono de llamada o otro. Cuando para vosotros llama un agente pues vais a tener otro tono de llamada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un gusto en un comentario. Hasta la próxima. Chau.